Vale, vamos a ver amigos Tenemos la mini AK Un poquito mejorada Unos cuantas calibraciones al arma Y jugando con balas al 3 Así que Ahorita le Ok, se nota que no mata Tanto de lejos Porque los bolsitos me están aguantando Los golpes, que onda, los players Ya están allá looteando Andan con todo Vale Vamos a ver que podemos encontrar aquí de volada Iniciando con esto de acá Bien, no también Muy bien, vamos a ver que tenemos aquí Algo doradito Estaría genial Estaría épico Creo que no era Amistosa Creo No estoy seguro No sé A ver, a ver Agarramos esto No agarramos nada Agarramos Una bailarina Una bailarina exótica Cuando este bato Todo sigue aquí ¿Por qué? Agarramos esto Está curando No, pues asómate, bro Y te curo Te voy a estar Esperándote Te voy a estar buscando Para que te cuides Agarramos esto Tome balas Tome balas Vale Déjame me acerco, bro Voy contigo Déjame me acerco, bro Aguántame 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 Bro, aléjate ya Te van a matar, bro Aléjate, bro, te van a matar Quítate ya de ahí Bajado uno Te van a matar, bro Tres mi compi estar peleando A ver ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? ¿Descartamos? Nah Tiramos, tiramos, tiramos Tiramos Y yo me quiero llevar esta mochilita ¿Vale? ¿Eran players o qué? Buenarda, buenarda, amigos Me cura este porque Ay, güey Me abatieron Chiguetes por arriba Gato, ¿dónde está? No lo veo No puede ser, en serio No lo veo Mi cámara nada más no avienta Ningún J.B. bueno En serio Ningún J.B. bueno Está aventando Ahí está Oh, ¿ya lo mató? Sí lo mataste, ¿verdad? Un poquito feitos Esos U.I.B.s En serio, ¿eh? Un poquitín feitos Yo nada más digo Y ya Bueno Vamos a darle un poquito más de vida No tengo Ni modo ¿Cómo andamos? 82 Y 34 Estamos bien Vamos a lutear acá de este lado Vamos a darle la vuelta Hola Vamos a checar aquí de volada No hay nada ¡Hala! Uf, puta madre Nada A ver, a ver Aquí Agarramos Luteamos Agarramos Rápidamente Claro Pura cosa feita Pura cosa feita ¿Qué llave es esta? Sale la técnica de la subestación Yo le estaba dando Y el hombre, el hombre Se la bañan ¿Habrá algo más? Es como Unas hojas raras Vamos a ver Que tenía El del lanzacohetes Au Buen tiro Opa Ah Es amiga Es amiga Este Pues voy a dar la vuelta Que quiero seguir luteándole Así que Me esperan tantito ¿Cómo vamos de...? Ah, tenemos buenas municiones Agarramos esto No 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 Esto que Lo de la misióncita Esta ¿Dónde mero es? Ah, voy para allá Esperen, amigos Quiero hacer esta misióncita Vamos a eliminarlos Siempre salen aquí, ¿no? Hola Hola Ahí está Eliminados Camarita Vale Ahora vamos Para la cementera Vamos Para allá, amigos Corran, corran ¿Qué le disparas, bro? A la fregada ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Tenemos players o qué? Dime si tenemos players Dime si tenemos players, bro Vale, te sigo, te sigo Vámonos, vámonos No hay nadie, bro No hay nadie Hay que seguir Hay que seguir Ah, la fregada Este es player, vato Este es player Esos son players La madre Bien, 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 bien Con la asistencia ahí Ojito Voy, voy, voy Me tardo, no me tardo No me tardo Eliminado Listo Listo Hola, hola, hola Espérame, espérame Ahorita 61 mil 64 mil Que yo me merezco Mi premiesito Déjame Me gustó Este chalequito Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Esto también 26 mil 100 102 mil, vato ¿Y esta? 60 mil Vamos a agarrarla Ok Y el otro No se cual era El chato no se cura Por lootearle Comprensible Comprensible Seguimos ¿Cómo se llama? El que te tranca Ese que te tranca Recupérate bro Vale Vamos a la cementera Vamos a ver si Tenemos algo Un vomito Podemos avanzar Con gran tranquilidad Un teclado Y una cinta Espero que no me estén Campeando por aquí Así que vamos a ver No, que buena Que buena, eh Que buena Ya esta todo looteado USB Uff Quiero me lo quisiera llevar Me encuentro Una tarjeta gráfica Me encuentro Una tarjeta gráfica ¿Cómo? ¿Cómo es posible? 43 Uff Me encontré Una tarjeta gráfica Qué hermoso Los camaradas Ya se están yendo Y no quieren saber nada Vale Pues vámonos entonces Ya se fue uno Y luego también Ya se está yendo Por lo que se perdieron Brothers Lo que se perdieron La cámara No con eso Uff 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 Ah, la fregada Está pesada, eh Está buena Está buena Esta mini acá Haciendo Haciendo de las suyas Uff Con lo que me encontré A ver Vamos a ver Si tiene algo ¿Dónde está? Es que está muy Escondidito Ese nido de aves Pero te llegan A salir buenas cosas Así mérito 75 metros 75 metros Y uff Y uff Que me sale Una tarjetita gráfica Con compadrís Papá Qué chulada Qué chulada Y estuvo movida Estuvo movida La partidita Con mucha adrenalina Buena Buenísima partida Me gustó Yo digo Que salgo Con unos 800 mil Por ahí Vamos a ver Yo digo Ya vamos Vamos a ver Vamos a ver Yo digo Que si salgo Con unos 800 mil Ah no 656 mil No me faltó Muchísimo ¿Cuántos players? Uno Dos Nomás dos Bien poquito Pero Pues sí Hubo Uff Hubo muy buenas cosas Lo que me gusta Es que este es automático ¿Cómo? Automático Ah Comencé a buscar Automático No, no Tenés que seleccionar Buscar en el chaleco Buscar en los que Y si cancela Uno No Es correcto ¿Dónde vamos bro? Si quiere No metemos Al mejor loot Pero si no Nos va a quebrar No, yo he entrado Varias veces Lo que no me gusta Es que no me llevo Tanto loot Tan chido Porque no me sale Ah, hay persona Hay persona Y a mí me salió Acá El Ya muérete Mate al Juggernaut Por aquí afuera Hay gente Acabamos de bajar Matamos a la gente Si Nos van a dejar entrar Nos van a campear Ok ¿Cuáles son? Los que dices que hay gente ¿En dónde? ¿Marca? Ya te marca Ahí hay dos Ahí hay otro Esos son bots Esos son bots Ah bueno Son bots Ah no, cierto Si son players Bajado uno El otro se vino Para acá a la izquierda Perrucheo Yo pensé que eran bots Vato Voy a checar el De por la derecha Porque este Le está disparando Mucho ¡Hala! Me dispararon De adentro De la puta base Porque no me dejan En paz Ya lo vi ¡Oh puta madre! Maté al de aquí ¿Muerto? Yo también Maté al de acá Listo Uy Pero mira los chalecos Que andaban No Buenas cosas Ahorita mejor este Andale Que buenas balitas Así se me gusta Voy para allá Ya cuando me recupera Este Me llevo esto Hay gente también Aquí Joda Hay gente Aquí adentro ¿Viste? Voy ¿Será player? Sí ¿En dónde? ¿En dónde? No vi Márcame Márcame Él lo mató ahí Ahí está Ahí hay otro Pongo paredcita Aguántame Oh Quiere Quiere llegarme Por aquí Voy a aventar Avioncito Te lo reanimo Sí Ayúdalo Rálimalo Rálimalo ¿Hago tiempo? ¿Hago tiempo? ¿Hago tiempo? A mí también una flecha Aquí en verde Porfa No tengo Está cargando 87 ¿De electricidad No hay? De esa sí ¿Ya la mandaste? Sí Se salió Y son dos Lo reanimo Va a salir por aquí Voy para acá ¿Ha batido uno? ¿Muerto uno? ¿El otro lo tengo aquí conmigo? Oh bueno Cerca de mí Ya lo maté Bueno No, estaba dando la vuelta Buena Buena Arda Oye ¿Tenía chaleco? ¿Tenía buen chaleco? Uy Buenas balas Guau Se alteraron Se alteraron Este traía un arma modificada Este trae puro mugrero En la De esta Ahí se también Tenía buenas cosas Vale Estoy listo Lo que me gusta Es que te puedes ir poniendo Las placas Mientras estás looteando Y bueno No me lo voy a ver Esta Modificación del aro Esto lo voy a Descargar Ah Son diferentes balas Ok Vale Vamos Voy a tirar Porque no sé Si hay más gente Está bien Está bien Voy a checar Aquí en la cafetería A ver si hay algo bueno Un maletín Y un montón de bugs Aquí Yo me acuerdo Que aquí también había cositas Ahí está Una laptop What the fuck Ah son puntitos Son cinco Seis Ocho X Escucha Alguien corriendo Cuidado Por 289 Por donde estoy yo Splayer Bajado Por verde Voy 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 Ah Puta madre Ah su puta madre Alguien me está matando Un Un El sniper Quítame el sniper Necesito que me quites Al sniper En verde No tengo Un montón de Viene gente De aquí atrás También Ah está chido Esto Creo que viene gente De aquí también Bajado otro Si Viene otro Tingo Ok Se Va corriendo hacia allá Ah es el que es De seguro es el del equipo Que lo está dejando morir No Y va Y va otro hacia acá A ver aguántame Voy para allá Dale Necesito balas Porque ya Casi ya no tengo Dame balas Por favor No pero de esas No De cuáles Necesitas De las AKS 74 Creo que Si Aquí ando yo Vamos a que No pero ni modo Utiliza balas del 2 bro No te preocupes Siento un mil Listo 26 Descargar municiones Espérame 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 Estoy acá Descargando municiones No Puta madre Ok Agarro Si lo tengo aquí conmigo Agarro ¿Dónde? ¿Dónde? Márcame Márcame Ya lo manté Ok Bueno Tiramos esto Ponemos esta Tiramos esta Y esto Andá del verde Voy 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 Con un panel solar Y un tanque de gas Para cocinar Aquí ando Aquí andan buenas cosas Este Pero ocupa mucho espacio Voy contigo Ah pues yo me lo puedo llevar Creo eso Mira Aquí hay una Cubeceta Loco A ver Ajale ¿Dónde estás? Ay ¿Pero dónde está el otro que dijiste? Esa es la que yo dejé La Cubeceta es la que yo dejé tirada Pero yo estaba buscando el otro Aquí, aquí, aquí Ya te digo Ahí Ah, a ver Escucho paso Si Seguro que bot No, no sé si he sido bot No me suena bot, eh ¿No tiene JV? ¿Cómo que no lo marco? Voto player Ah, mira Pues estas son balas Para mi ermita Ah, pues ya Ya con estas Excelente Muy bien Seguimos, bro Dale Vamos para allá Va a ser Todo el video Va a ser acá En el laboratorio De Depresión, allá Ya está allá El otro batido De Teamfight Oye, sí, eh Ya van tres equipos ¿No? Como de primera Que lo iniciamos Con broche de oro Sí, sí, sí Voy entrando No sé si son bot o qué Sí, yo digo que sí Escucho, corre Ve como se tiran Estos bot hasta en el piso Sí, le arman Son como linces De Lost Light Voy hasta el cuarto piso Ok Sí, me encontré Cosas buenas Quiero llevar esa tablita Pero no Ah, hola Amiguito Uy, no se mueren De un tiro a la cabeza Estos bots Hola Uy, sí me lo quiero llevar esto Fuck 5, 56 45 Ni modo Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Ahora nos bajamos Al tercero Y si tienen buenas balas Tienen buenas balas Del dos Estos ¿Saría algo bueno? Ya mira Aquí hay una tabla Mmm Me lo quiero llevar Este martillito Uno Dos Sí me la quise llevar La tabla Pero no tengo cupo Bro Voy a checar aquí En el Oye si sabe Lootear El compadre Ya se aspiró Todo Sí, sí, sí Porque quiero ir Exactamente Donde está lo chido Y Mató todos Looteó todos Y ahora también Lo echo acá Mira Mira este tecladito Se parece a un tecladito Amor El verde Sí Si lo he visto Parece un tecladito Parece el Uno de Logitech El MX Creo que se llama Pues vámonos bro Este ya looteó todo Ya no nos dejó nada ¿Y dónde va? Oye Se nos adelanta Este Y tomando en cuenta Que es el Doctor de nosotros Que debe estar atrás De hecho De hecho Tiro esto Tiro Tiro Ah Mira algo morado Ya De perdido Vámonos Vamos Vamos hacia acá Cuánto dinero llevas 229 Yo 273 Aquela Está todo bien Está todo tranqui Está todo bonito ¿Y ya estás bien ya? No, no Entre sí No Puedo botar cosas Porque llevo cosas verdes Ah Ya Y ya está ahí Looteado Ya vi unas cajas De bots Ahí Vamos a ver Si lootean bien Esto no estaba abierto Pues un disco azul Si lo quieres Ahí está En la CPU Escucho movimiento Enfrente En verde Avientame un JV Ah Es un bot Ya lo metí Estuvo bueno Ah mira Como que detecté otra Sí Déjamelo veo Está con piri Muy bien Andando Ya se quedó Tras él Estar loteando Y tú sabes detectar Dónde están los nidos De aves Uno siempre Espaunea En el campo De mina En el campo De mina Aquí Aquí No sé Muy bien Dónde está Porque no me he ido A buscar Pero en el primer mapa Sí Tengo que buscar Muchos nidos De aves Vamos a subir Ok Ojalá Hubiera lo de los likes Que le das a A trackear Ah sí Bitch Ay Alguien me disparó Ay Creo que es el Bochito de sniper Que está ahí Miembre Está todo looteado También aquí Una lata Sacaron un disco X Teclado Otro teclado Cosas Aquí una cosa azul A mí yo no tengo esta Sala de conferencias Del avión de carga Debo de conseguirme Esa llavecita Este sí lo quiero yo Creo que tío Ni modo Ya mira ya Ya vino con nosotras Ya vino para acá con nosotras El batillo Sí Oye Oye mira Una cosa morado Te lo marco Voy Si te lo marqué o no Aquí ya no tengo cupo ¿Qué pasó? Sí Tuve que dejar algo azul Mira por aquí se escucha un nido de aves Yo siento que escucho como un cerdito Pero Me han dicho que es como un nido de aves Pero quién sabe dónde esté Un drone ¿Quién? ¿Quién necesita esto? Azul Por si te interesa Un nido de aves Sí, yo también lo escucho Piensa dónde está No lo miro Voy por el drone Sí Se me hace que son de las cosas más difíciles de encontrar en el juego Pues ya nos vamos, ¿no? Dale Hacemos esa última misión azul Y luego ya nos largamos Ya se fue el otro camarada Ah mira, sí, aquí está El nido ¿En serio? ¿Lo encontraste? Sí A ver, voy, voy, voy ¿Ya aprendaste ya? Voy corriendo, voy corriendo ¿Adentro del avión? Sí, está adentro, arriba del tanque Destruido aquí A ver Por aquí pasé y todo Ah, pero yo no me subí aquí al tanque Barto Una tabla No, no tengo cupo para tabla Pero es bueno saberlo Tengo que hacer como unos 10 nidos Y no me acuerdo qué me dan Esta es caja de usuario Sí, mira, esta es caja de usuario ¿Ah, sí? ¿Cómo supiste? ¿Qué, qué, qué, qué? El pinche lagarto está por aquí Ahí viene No hay nada Se lo lootearon al polo Mira, puedes llevarte esta cosa Y la puedes vender más caro Ojo Tiene gente Aléjate, aléjate, aléjate Ahí están Ay, también atrás de mí Aviento el avión Le pegué Lo derribé Lo derribé Se eliminó Voy a hacer punto verde Ok Te cubro con el de atrás Te cubro con el de atrás Alá Voy a quedarme el team de este Nada mal Te puedes llevar cosas, bro Muchas cosas azules Muchas cosas azules Y el otro Ah, no, era boss El que te disparaba de atrás Era boss Era un bossito Sí Yo pensé que era enemigo Es que se escondió Dije Ah, no, pues Sí, es usar Estos bossitos Se alteran Estaba campeando Aquí No, pero mira Acá está el otro Aquí Ese tenía muchas cosas azules Para que te quieras llevar De hecho yo me voy a llevar Esto nada más Esta armita está buena, eh Se ve buena El fusil de asalto SG-552 Ah, te vas a llevar Nada más las modificaciones Sí Es lo que vale más carillo, ¿no? Sí Es lo que vale más ahorita Si me llevo Bueno Ya me voy para allá Te digo El avión está muy padre Si tú utilizas tu y yo Ahí vi Me dices exactamente Dónde están Aviento avioncito Pum Y ese avioncito Está como muy rota Está muy rota Esta habilidad Del avioncito Nah Sí Yo lo manejo Yo lo manejo Y voy hacia ellos Al que sí Mínimo cuando saquen El juego Lo hagan arfear Es el del curación Nah Ah, bueno El del curación sí Aunque fíjate Que casi ya Casi ya nadie lo usa Siento que Hay mejores estrategias Sí Es que todos Ya llevan Paquetes de curación Sí Está chido Como para el inicio Ah, creo que es algo De Lo que tengo que hacer Algo ahí con algo No, no puedo Tengo que traerme algo Bueno Pues ya vamos A la salida Si se me lo quiero llevar Quequito 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 Este Pues ya vamos Pa' la salida No me interesan Esas balas Vámonos Aquí hay otro nido ¿Qué cosa? Otro nido ahí No manches Oye, ¿cómo le haces? A ver, a ver, a ver Algo morado ¿Lo quieres tú? O me lo llevo A ver Ya, me lo llevé Ya, se le es Ese también Listo Viene Viene Ah, no No es un poco No es un gusto Es que venía corriendo Bien rapidísimo No, viene gente Sí, sí, sí Sí pasa Sí pasa Vámonos Oye, hubo gente ¿No? En esta partida Sí hubo Sí, hubo movimiento Es que ahí donde entramos Sale el mejor loot Del mapa 388 mil Nada, fíjate que yo siento Que el mejor loot Está en el hotel Ay, no vi cuántos Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siete jugadores Entre oros, platas y bronces Maté más poco de jugadores Porque del mapa ¡Gracias!